Muy pero que muy buenas amigas del canal, atención porque Rocío Flores le envía una indirecta que tal vez podría ser para su madre Rocío Carrasco pero también para su madre del corazón en estos días donde algunos malintencionados estuvieron hablando que podría haber una cierta distancia entre Olga Moreno y Rocío Flores con el texto que dice lo siguiente yo creo en las segundas oportunidades y vosotros, obviamente esto encajaría un poco más con Rocío Carrasco sabemos que Rocío Flores buscó un acercamiento, obviamente Rocío Carrasco se lo ha denegado porque la buena madre siempre nos demuestra que se puede ser mejor pero Rocío Flores es su hija, ella sabe que es su madre y no baja los brazos pero también hay que decirlo, en estas últimas semanas con Olga Moreno las cosas estuvieron bastante rispidosas hay que admitirlo, sobre todo por la portada de la revista Semana también en otro orden de cosas tenemos a Marta Riesco Marta Riesco que ya habló mal de Olga Moreno en el canal de Telesalceo de nuestro compañero Javier Rivera a quien le mandamos un saludo por lo bien que le está yendo a su canal últimamente pero si no podemos evitar el hecho de que Marta entró y nuevamente despotricó contra Olga Moreno la mujer a la que le robó el marido, Antonio White Flores así que comentadme en la caja en los comentarios qué opináis de todo este verigenal realmente fuertes noticias en estos días que están sacudiendo el mundo del corazón también un tema muy recurrido en estos días que es el caso de Daniel Sancho tanto su padre como su madre y su abogado están pidiendo que se reinicie la investigación o sea, sé que todo lo que ya se consiguió hasta el momento, que no es poco pruebas más que incriminatorias de que este muchacho cometió el crimen quieren que se reinicie porque aparentemente la confesión de Daniel se hizo sin el abogado y obviamente esto legalmente, aunque bajo legislación europea, no tailandesa quieren que se haga un reseteo de todo lo que ha ocurrido realmente un disparate, no porque se reinició o no Daniel hizo lo que hizo y es completamente culpable o por lo menos eso es lo que dijo pero también algo que no se puede modificar y que no es un testimonio que puede variar según pasen los días que son las cámaras de seguridad y no de uno sino de varios lugares hasta la próxima y que tengáis una excelente noche